¿Qué pasa con la segunda parte? ¿Cómo te encontraste después de toda esa lesión? ¿Te parece que vas teniendo más continuidad? También es algo normal. El ritmo de partido, por desgracia, se pierde rápido y se tarda en recuperar. Hoy las sensaciones han sido más positivas que la semana pasada y me he encontrado mejor. Sí, sobre todo los primeros minutos estaban frescos y sabíamos que nos iban a apretar bastante nuestro campo. Bueno, yo creo que en varias ocasiones hemos salido bastante bien con la pelota y quizás son cosas que nos faltan un poco fuera de casa, pero trato el balón que estamos teniendo aquí en el carro, bastante bueno para tratar de mover al equipo rival y sobre todo cansarles un poco y que esa presión no sea tan eficiente. Yo creo que en momentos hoy lo hemos conseguido. Sí, bueno, la verdad que ellos dos tienen cosas muy buenas. Uno tiene una cosa, otro tiene otra. El Pau ofensivamente es bastante bueno. Y ofensivamente, bueno, pues también lo intenta y de Kof es igual. Sí que son un poco diferentes, pero bueno, al final hay que adaptarse el lateral extremo, ¿no? Para tratar de ayudarnos los dos en la banda y bueno, yo pues tratar de acoplarme lo mejor posible con quien me toque. Sí, yo creo que estas últimas semanas, bueno, desde el inicio de la liga también, el cuerpo técnico está haciendo hincapié en estas jugadas y bueno, los frutos se han dado. Hay que ir con la mentalidad positiva, con todos los respetos, pero con la mentalidad de ganar, de seguir dando otro paso hacia adelante. Y estamos en una situación bastante buena, la tabla clasificatoria y son situaciones en las que son complicadas de conseguir. Entonces, vamos a tratar de, bueno, de disfrutar, entre comillas, ¿no?, en la posición en la que estamos, pero sobre todo seguir trabajando para que semana tras semana sigamos estando ahí cerca. Gracias. Venga. Chao. Chao.